Cerebra el Congreso del Estado la iniciativa del gobierno de Yucatán de que actas de nacimiento sean completamente gratuitas para trámites escolares. Sin entrar en conflictos por méritos ante la aprobación y modificación de esta ley, el presidente de la Junta Directiva y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Nández, opinó. Finalmente, el tema de los méritos, yo creo que pasa a un segundo plano. Lo importante es que se haya aprobado y que se haya mandatado este beneficio para todos los ciudadanos que se aplicará a partir del próximo año. Y para mí eso es lo verdaderamente importante, más allá de quién se cuelga la medalla o no. De igual manera, agradeció al gobierno del Estado de sumarse a iniciativas que son propuestas desde el Congreso del Estado, que tienen solo un fin, el cual es mejorar la calidad de vida de los yucatecos. Insisto, qué bueno que más gente se sume a entender los beneficios de esta modificación a la ley que se realizó en este Congreso.